¿Cómo duele el frío? Cómo duele el frío es una de mis canciones que más ha tenido éxito. Yo creo que es una canción muy completa. La música estuvo muy bien compuesta por Richard Villoria. Yo hice la parte literaria de la canción. Y en esta ocasión quise interpretarla junto a Pasabordo porque sentí que ellos tienen un estilo desigual y quería hacer algo distinto para este disco y esta canción quedó hermosa. Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme el culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas cómo me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas cómo quema el frío Y el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío No al dolor si ya tú no me quieres No al amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme el culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas cómo me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas cómo quema el frío Y el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Na, na, na Na, na, na Pasa bordo Vamos, Wilfran Quisiera hallar un amor Que me enamoré de nuevo Y renacer la ilusión Que se murió Esa mañana que fuiste a mi puerto Y me dijiste que me has olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y te burlaste de mis sentimientos Y me lanzaste hacia este sufrimiento Y desde entonces ya no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma Y a cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega la inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te sientas la culpable Si no es tu culpa que no tengas alma Tal vez a ti te había pasado Y quisiste compensar conmigo Y el dolor que hasta ayer Te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme el culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y no en el mío Para que sepas como quema el frío Y el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor Y no del mío Oh 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 oh